Hola, bienvenidos a nuestras sesiones de español en la Escuela Tilde Madrid. Hace ya más de un año, cuando empezó la pandemia y el confinamiento, grabé un vídeo para animar a los estudiantes a continuar estudiando español a distancia, desde casa. Y ya ha pasado un año, los profesores de Tilde hemos estado enseñando online y las cosas han ido bastante bien. Porque muchos estudiantes que ya estaban aprendiendo online han continuado todos estos meses y otros muchos que tenían cursos presenciales cambiaron la opción y han seguido desde casa. Precisamente en este vídeo quiero hablar de estos últimos meses, cuántas cosas han cambiado en nuestra vida. Y para eso voy a conectar con dos amigos, con dos compañeros profesores de Tilde que me van a contar cómo les ha ido la vida estos últimos meses. Y también me van a ayudar a practicar los usos de los pasados. En concreto, el uso del pretérito perfecto en frases como muchas cosas han cambiado este año. En español de España usamos el pretérito perfecto para expresar acciones pasadas que tienen un contexto presente o conexión con el presente. Y el otro tiempo que vamos a practicar es el pretérito imperfecto en frases como antes teníamos clases presenciales y online y ahora con la pandemia solamente online. Nos sirve para expresar el contraste entre el pasado y el hoy. Yo creo que en esa línea va a ir la conversación. Así que venga, vamos, os presento a mis compañeros. Hola Lola, hola Hernán, ¿qué tal estáis? Muy bien. Qué alegría veros, muy bien, muy bien. Bueno, antes de nada, daros las gracias por aceptar esta invitación a participar en este vídeo porque para mí es muchísimo más fácil tener una conversación real y para los estudiantes es muchísimo también mucho más práctico escuchar el español en un contexto. Así que muchísimas gracias. Un placer. ¿Qué tal han ido estos meses? Estos meses de pandemia, de confinamiento, ¿qué tal? Pues por mi parte al final no ha sido tan malo como esperaba realmente. Me he adaptado bien a la situación nueva y... Bien, ¿y tú Hernán también? Ha sido duro para todos, confinamiento y las restricciones, pero al fin, pues las clases han continuado con bastante normalidad y la vida, pues gracias a Dios, ha continuado con bastante normalidad. Es verdad que echamos de menos algunas cosas que hacíamos antes y ahora no. Eso es verdad. Todo ha sido adaptación y bueno. De eso vamos a hablar ahora. Por ejemplo, en el plano de la enseñanza, de las clases de español, que ahora solamente trabajamos online, ¿cómo lo habéis llevado? Lola, ¿para ti ha sido muy diferente? La verdad es que no he notado gran diferencia exactamente en este punto porque ya dábamos clases por Skype principalmente, sabíamos cómo funcionaba, teníamos experiencia y ha sido continuar la actividad en casa. Sí, bueno, la diferencia es sobre todo la falta del aspecto social o del contacto personal. Pero bueno, en cuanto a las clases, como dice Lola, ya dábamos algunos alumnos de larga duración vía Skype o incluso en la escuela, de forma que nos hemos adaptado bien pedagógicamente con ayuda de los medios. Y la diferencia, claro, esta es la parte social, el contacto personal. Bueno, si os habéis dado cuenta, ahora ha cambiado el perfil del estudiante. Aunque digáis que sí, antes teníamos clases online y hemos seguido, pero es verdad que antes también teníamos cursos presenciales donde la gente venía a la escuela para estudiar de forma intensiva, los cursos eran más cortos y ahora casi todos nuestros estudiantes, se puede decir, estudian de forma extensiva, los cursos son menos intensivos, pero están muchísimo más tiempo. Yo no sé si esto os ha influido a la hora de organizar las clases, la dinámica de las clases. ¿Esto influye el formato de los cursos? Realmente los contenidos no son diferentes. Obviamente la forma de dar la clase no es exactamente igual, pero tampoco hay una enorme diferencia si no son grupos. Lo que pasa es que la parte de socialización esa sí que se echa de menos y se ha perdido. Antes, por ejemplo, comenzábamos el día comentando las noticias del día y tomando un café, charlábamos con la secretaria, con los compañeros, con otros estudiantes y eso ahora no lo tenemos, ¿no? Bueno, hemos... ¿Perdona, Lola, no? Como has hablado de la prensa, quería comentar que hemos intentado mantener el café y prensa sin café, la prensa online, que, bueno, ha funcionado bastante bien, pero efectivamente no es lo mismo, no es lo mismo el calor humano y al igual que las aulas de cultura, que el programa cultural, con la escuela hacíamos los paseos culturales y ahora online son unas aulas, aprendemos mucho, pero falta el contacto, falta lo que es la inmersión. Pero hemos descubierto, por ejemplo, en el aula de prensa que realmente sí que se puede hacer también en grupo, online, todos juntos y es muy divertido realmente. Sí, y las sesiones de cultura creo que también han funcionado Son muy interesantes. Casi como si estuvieran en el museo, ¿no?, con los medios audiovisuales. Sí, el enfoque es un poquito diferente, falta lo que es el paseo por las ciudades, el oler, el oler el ambiente, escuchar a la gente, claro, eso falta, por supuesto. Pero bueno, yo creo que nos hemos defendido bastante bien con las... Muy bastante, el enfoque de Madrid se ha ampliado a toda España porque ahora no tienes que pasear por la ciudad, se pasea de otra manera y ha abierto mucho. Sí, las aulas culturales se han abierto a otras opciones, a otras ciudades, a la historia, a la arquitectura, sí, sí, al arte, por supuesto. Y en relación a la forma de vida, o sea, esta forma de trabajar en casa, ¿ha cambiado mucho vuestros horarios, vuestra actividad física? ¿Salís más, salís menos? ¿Habéis engordado? ¿Habéis adelgazado? ¿Lola, tú? Pues por mi parte, lo mejor es que ahora tengo más tiempo para hacer lo que más me gusta, que es crear material para los estudiantes. En ese sentido, fenomenal, no perder tantas horas de transporte. Es verdad, hay que decir que Lola tiene un libro de esquemas gramaticales, en concreto, que se llama La gramática Lola, que es un libro de esquemas muy útiles para profes y estudiantes y nos sirve como de referencia para nuestras clases de español. Además, te gusta hacer esquemitas, ¿no? Infografías. Sí, ejercicios para practicarlo y no solo para ayudar a los estudiantes, también para ayudar a los profesores que a veces necesitamos un poquito más de material y más ahora que tenemos que enviarlo todo de manera digital. Claro, claro. Aprovecho para decir que tenemos una web didáctica con contenido gratuito, con materiales gratuitos, donde podéis encontrar los vídeos, los ejercicios de gramática, fotografías también, tips, ayudas, pequeñas explicaciones en esta web que se llama despanishforum.com Así que, bueno, quien quiera se puede descargar todos los ejercicios que quiera. Ahora vamos a la otra parte, a la parte de la no actividad física. En mi caso, y es que, claro, antes intentaba por lo menos hacer un trayecto a la escuela a pie, iba a pilates y ahora pues es todo un poquito más sedentario. Claro. Hernán, ¿para ti tu vida ha cambiado mucho? Ha cambiado. Trabajar en casa es un principio más cómodo. Como dice Lola, se ahorra mucho tiempo, se ahorran viajes, se ahorra el tener que prepararte, salir, madrugar. Puedes estar en tu propia casa muy cómodo. Por otro lado, también necesitas disciplina y cumplir los horarios sin, digamos, un poco autónomamente. Pero luego, por otro lado, realmente mi vida no ha cambiado tanto en cuanto, por ejemplo, al ejercicio físico. Pues yo, una afición mía muy, en fin, la afición física más importante que tengo es dar paseos en bicicleta. La sigo manteniendo. Voy sobre todo, voy una o dos veces por semana, sobre todo a la zona de Madrid-Río, en Casa de Campo, que son zonas naturales muy bonitas y concurridas y esto lo he seguido haciendo, he podido hacerlo durante toda la pandemia, menos la primera época más dura. Así pues, mi vida ha cambiado un poco, en parte, ha sido más cómoda, un poquito más sedentaria, pero, en conjunto, he mantenido mi actividad. Has dicho, ¿te gusta hacer fotografía por Madrid? Sí, sí, voy con la bicicleta y me paro a hacer fotos de distintos sitios. ¿Y qué tipo de cosas te gusta fotografiar? Busco cosas raras, especiales, inusuales, que normalmente no nos fijamos, que requieren ir con una mirada un poco atenta a las sorpresas que hay escondidas por la ciudad. Esto es lo que más me interesa. ¿Fotografías mucho el cielo? El cielo de Madrid, ¿no? ¿Qué tiene el cielo de Madrid? ¿Qué tiene? Tiene sobre todo un colorido espectacular. Unas nubes, unas nubes rosas, unos horizontes rojos, unas nubes grandísimas, atravesadas por rayos de luz, en fin, espectacular. Muy bien. Bueno, ¿y cómo veis el futuro? ¿Seguiremos online? Yo es que realmente he hecho de menos el contacto de la escuela, el contacto humano entre los profesores, los estudiantes, los paseos culturales, como hemos dicho antes, el café y prensa. ¿Cómo veis el futuro de la enseñanza del español y, bueno, y de, sí, sí, de la forma de viajar, de aprender, de, bueno, ¿seguiremos como hasta ahora o volveremos o volveremos a la normalidad? Pues yo creo que ni volveremos a la normalidad total ni nos quedaremos como estamos, sino que se hará un reequilibrio, un equilibrio entre las dos, las dos partes. Es decir, aquellos que seguiremos viajando, seguiremos disfrutando en persona de las ciudades, sumergiéndonos en la cultura, etcétera, y, por lo tanto, habrá alumnos que vengan a Madrid con los que habrá clases presenciales como antes. Sin embargo, también, durante este tiempo, la enseñanza online se ha desarrollado mucho y, sin duda, continuaremos con las clases por Skype que son muy convenientes para las personas que no puedan desplazarse y funcionan muy bien. Bueno, por Skype, por Zoom, es lo que usamos principalmente, pero a distancia. ¿Qué piensas tú, Lola? Yo también, y creo que ya volverá pronto, ya tiene que volver pronto la vuelta al contacto físico, a la antigua normalidad que nunca será. Pero, al mismo tiempo que volveremos a tener clases presenciales, estoy segura de que las clases a distancia se van a mantener y, además, se van a ampliar. Porque, para nosotros quizás no tanto, pero para mucha gente ha sido un descubrimiento. Sí. Pronto han visto que pueden estar aprendiendo español tocando un poquito Madrid sin estar ahí, tocando esta cultura y creo que eso está creciendo ya para nunca va a ir hacia atrás, siempre hacia adelante. Es verdad que hay gente que no confiaba en las clases a distancia, pensaban que no, o que no eran capaces de aprender, o que, es que no es lo mismo, siempre no es lo mismo, efectivamente no es lo mismo, pero funcionan muy bien y se puede aprender, se puede mantener el contacto con otra cultura, con otra gente y se pueden hacer grandes amigos a distancia. sí. Así que... Está claro que la enseñanza online ha llegado para quedarse. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si hemos hablado mucho en pasado, en este vídeo que era el objetivo, pero da igual. Yo creo que... Pregúntanos lo que quieras. Bueno, en general, muchas cosas han cambiado, ¿no? Hemos dicho el pretérito perfecto, hemos usado mucho que hay que... Ya lo dije en la entradilla, pero lo repito, que el pretérito perfecto es un tiempo que se usa principalmente en España, en el español de España. Yo no sé si en Latinoamérica lo usan tanto como aquí para expresar estas acciones pasadas que en un contexto temporal todavía presente. Aquí, en España, lo usamos mucho y luego el uso del imperfecto. Antes teníamos, ahora tenemos, pero bueno, en cualquier caso, ha sido un placer hablar con vosotros. Para nosotros también, porque estamos de menos un poco esto. Fijaos que simplemente el conectar y ver las imágenes ya es diferente que hablar por WhatsApp o por correo electrónico. Ya es como estar más cerca. Por cierto, Lola, ¿dónde estás? Explícanos, ¿dónde estás? ¿Qué tienes detrás tan bonito? Yo estoy en Madrid. A veces me voy a las montañas, porque claro, más de un año viendo mis cuadros de siempre ya no podía más. Entonces, a veces me voy a las montañas y esto en particular es el Palacio Real, la Catedral, el San Francisco el Grande, es un punto de vista del Palacio que no es tan frecuente desde el otro lado, desde prácticamente la Casa de Campo y el cielo de Madrid que tanto le gusta. Con esas nubes de algodón, ¿verdad? Así que hoy estoy en Madrid, pero sí no estoy en Madrid, pero hoy estoy en la ciudad y a las montañas. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por colaborar en este vídeo. Me ha encantado veros, como os he dicho y nada, tenemos que quedar pronto y también vernos pronto en la escuela. ¿Vale? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, ha sido un gustazo hablar con ellos, con Lola y Hernán, un gustazo, es una expresión coloquial, un placer hablar con ellos. Yo espero que pronto volvamos a las clases presenciales, a vernos a diario y al contacto humano. También a vosotros os animo a comentar qué cosas han cambiado, qué cosas buenas han pasado estos años, estos meses, perdón, y también qué cosas malas. Espero que las cosas buenas continúen en la nueva normalidad, como decimos aquí en España, la nueva normalidad. Y nada más. Recordaros que si necesitáis ayuda con vuestro español, no dudéis en escribirnos a info arroba tildemadrid.com Muchas gracias por vuestra atención y como siempre nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!